El Estado nicaragüense por medio del Poder Judicial y a través de este juzgado, ella presentó la demanda a las 10 de la mañana del 1 de julio del presente año. Conforme la demanda, ¿verdad?, se convocó a un trámite de mediación, que ustedes ven aquí está la firma de ella, pero sin embargo el demandado no compareció. Entonces, conforme la ley, el artículo 94 de ley 260, se levantó el acto de no acuerdo, ella pidió que se certificara el acto de no acuerdo, se agregara el expediente y que se le diera otro original a ella. Después solicitó que se le emplazara a Justo Pastor Rivera Morales para que contestara la demanda. Por consiguiente, pues, se emplazó a este señor y se le dio el término de tres días, ¿ve?, para que contestara la demanda. Y se decretó alimentos provisionales por la cantidad de 800 cordas mensuales. Dado que en el expediente, pues, la demandante no demostró para poder poner una pensión provisional más alta, nos demostró, pues, con documentos, sea ciente de que el hombre tenga posibilidades económicas, ya sea, pues, de cuenta bancaria o escritura pública, que es el ganadero. Es decir, si usted examina el expediente, pues, no hay ninguna prueba que indique que le dé lucidez a esta autoridad para tasar más allá de los 800 cordas. Entonces, provisionalmente, el hombre se le decretó esa cantidad de 800 cordas y se le declaró rebelde, se le notificó en la tabla de aviso, ¿verdad?, a las 11 y 50 minutos de la mañana del 5 de agosto del presente año. Esta notificación se está, este, inserta en la tabla de aviso y a partir de ahí, pues, empieza a correr el proceso. ¿Por qué se le declara rebelde? Por no, por, es decir, este, es una forma de que el legislador procesalmente castiga a la persona que no conteste la demanda, está renuente, no quiere comparecer. Entonces, dice, dice el legislador procesal, bueno, vamos a imponerle un castigo procesal. En este caso, pues, se va a declarar la rebeldía de esta persona y es para no dilatar el proceso, más en estos casos, pues, que son, este, son demandas especiales. Entonces, este, el proceso sigue, pero a impulso de la parte demandante, porque yo, este, no puedo impulsarlo de manera, este, individual o personal, porque las partes tienen derecho de que el Estado los proteja constitucionalmente. Entonces, ella tiene todo el derecho de continuar con el proceso por medio del servicio que le ha prestado la Defensoría Pública, que tiene el Poder Judicial en este juzgado. Entonces, está ahí, el siguiente paso sería que ella hablara con la abogada defensora, ¿verdad?, para pedir, pues, que se abra prueba el caso. Ella va a aportar la prueba pertinente, ¿verdad?, para que después, conforme a eso, pues, esta autoridad iría a dictar la sentencia que corresponda. Sí, ha sido escuchada, atendimos la demanda, impulsamos el proceso, está el proceso ahí latente, esperándola a ella, para ver, pues, si tiene voluntad o no de seguir impulsándolo. Más allá, no podemos actuar arbitrariamente en contra de la ley, pues, en contra de los derechos constitucionales de algún ciudadano, porque lo prohíbe la Constitución. ¿No puede ordenar a usted el orden de captura del juez a este sujeto que se declaró rebelde? No se puede, este, hacer, este, tomar o aplicar esa medida cautelar en vista, pues, de que, este, la ley ya da un mecanismo procesal, como es en este caso. Si él quiere comparecer, ser parte en el juicio, entonces tiene que pagar lo que se llama, ¿verdad?, la tasación de costas, de tasa en las costas, es decir, todo el gasto que ha hecho la mujer, ¿verdad?, se mandan a tasar, el rebelde tiene que pagarlo, y ya una vez que paga, entonces él se incorpora al proceso, y ya iría, pues, en igualdad de condiciones las dos partes. Para el proceso que usted menciona, ¿esto le correspondería a la policía, al mismo Ministerio Público? Bueno, al haber una sentencia de por medio, una sentencia judicial, entonces tiene el derecho, la parte demandante, de acudir al Ministerio Público para denunciar el caso, y esta institución va a ir y a proceder, pues, a la acusación por falta de deberes alimentarios. ¿Esto podría dilatar mucho tiempo? Depende, porque lo que en este caso atrasaría sería, pues, de que ella impulse el proceso, se dicta la sentencia, ya depende de ella, pues, si tiene voluntad o no voluntad de continuar con el proceso.